Todos tenemos una marca especial sobre algunos productos Que nosotros consumimos habitualmente Sabemos cuál es nuestra marca de fideos preferida Cuál es nuestra marca de aceite preferida Sabes cuál es nuestra marca de carros incluso Nuestra marca de ropas ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos en esa marca? Porque siempre se ha portado bien con nosotros O sea, nunca hemos encontrado algo extraño en el producto Nunca hemos visto que se ha mal logrado nuestro carro O no habitualmente Entonces confiamos en esa marca Y se vuelve una marca poderosa Una marca sólida ¿Pero qué pasa si compramos algo Y ese algo no funciona siempre bien? O a veces funciona bien A veces no funciona bien Me compro un carro Y bien, cuando está nuevo Bien, huele rico Todo increíble Pero luego empieza a sonar A botar humo Tengo que comprar repuestos O con una marca de fideos O una marca de arroz Igualito A veces bien rico Pero a veces sale, está sucio No sé ¿Qué pasa? La marca ahí ha perdido solidez No es una marca fuerte No es una marca confiable Porque nosotros Cuando una marca nos falla Siempre lo vamos a recordar Ahora, quiero que se pongan a pensar En ustedes como una marca personal O sea, en ustedes como profesionales Normalmente, con las marcas de un producto Y un servicio Uno recomienda lo que es bueno Y uno no recomienda lo que no funciona Pero ¿Qué pasa con la marca personal? Piensen ustedes si son recomendables ¿Cuán confiables son? Hay muchas investigaciones que muestran Que las personas, si se ven como marcas Son más capaces de venderse a sí mismos O sea, la gente va a decir Oye, yo he trabajado con Juan Pérez Y Juan Pérez es extraordinario Llámalo tú también Pero también sucede que alguien dice Oye, yo he trabajado con Juan Pérez Y no lo llames nunca más Entonces, hay marcas personales sólidas Y hay marcas personales que no son nada sólidas Lo que vamos a ver ahora Es cómo fortalecemos nuestra marca Y de esa manera ser mucho más fáciles Que nos llamen para un trabajo Para una labor específica Clave uno Hazte bueno La marca personal va a fortalecerse De manera innata Clave cuando yo me hago bueno en algo Y hacerse bueno no significa Yo ya estudié mi profesión Yo ya estudié mi oficio y se acabó No, 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 no Ya seas jardinero o médico o mecánico Tienes que capacitarte todo el tiempo Si ya han pasado tres meses Y tú no tienes ningún concepto nuevo Ojo, han pasado tres meses Y tú no tienes ningún concepto nuevo Significa que no te estás capacitando Necesitamos obligatoriamente ir a entrenarnos Porque la ciencia, el conocimiento Las técnicas, la metodología En todos los ámbitos están creciendo Nosotros estamos creciendo Para que seas una marca sólida Tienes que hacerte bueno Dos, que la gente te conozca O sea, ponte en una vitrina Muchas veces la gente dice Oye, pero nadie me llama Pero nadie me avisa Pero tienes que ponerte en un lugar Para que la gente te compre Para que la gente compre tu marca O sea, compre tu labor, tu capacidad Es como un producto Si no lo pongo en la vitrina ¿Quién la va a pedir? Tengo que promocionarla Tengo que entrar a las redes sociales Hay varias redes sociales Que están especializadas En la promoción de los profesionales De la gente que tiene oficios Cosa importantísima Es que la gente hable de ti Te recomiende Pero ¿Cómo te va a recomendar? Poniéndote en vitrina Tres, hay un efecto maravilloso Llamado el efecto de endose ¿Qué significa esto? Júntate con las personas capas en tu tema Si tú quieres ser conocido Como un gran mecánico Júntate con los mejores mecánicos Tómese una fotito Publica la foto Habla con ellos Comunícate más Si tú quieres ser un gran cocinero Tómate las fotos con los grandes cocineros Trata de ser el asistente del gran cocinero Júntate con los capos De esa manera Por el efecto a lo tradicional Su conocimiento Y su valor Y su reputación También va a entrar en ti Entonces Júntate con los buenos Porque te vas a volver así Clave Dona un poco de tu trabajo Es muy importante Que nosotros Si tenemos un conocimiento También regalemos el conocimiento Obsequiemos el conocimiento A la gente que más necesitamos Esto nos va a dar Dos grandes poderes El primero La felicidad de dar Por ejemplo Si tú conoces algo Enseña a la gente Tú dirás No, pero estoy alimentando A mi competencia No Normalmente Cuando uno Enseña a otras personas Uno aprende enseñando Y se vuelve un referente Para esas otras personas Esas personas En algún momento No van a poder hacer algo Pero a quien van a recordar Te van a recordar a ti Como gran maestro Y la segunda cosa Es que cuando la gente ve Que tú estás enseñando A otras personas Significa que tú eres El gran maestro del tema A quien van a querer A los discípulos O a ti como el maestro A ti como el maestro Mis queridos amigos Seguimos hablando Sobre la marca personal Sobre qué importante Es construir una marca Pero una marca De una persona ¿Acaso nos estamos Cosificando? Vamos a conversar un poco Sobre eso Con Ángel Masegoza Él es especialista En marketing digital internacional Ángel ¿Cómo estás? Bienvenido a la Hola Hola Miguel ¿Qué tal? Un placer estar aquí Con ustedes Qué interesante este tema ¿No? Porque a veces uno dice Oye pero yo no tengo Que marquetearme a mí Como persona Eso es para las empresas O para los productos O los servicios Yo creo que bueno Que la marca personal Cada vez está dando más Como una necesidad Ya no como una opción Lo vemos en la gente joven Que ya quiere tomar Su espacio Quiere consumir Lo que quieren consumir En su momento Entonces creo que Bueno mi historia personal Finalmente viene de una marca personal Y justamente son las Las partes fundamentales Que creo que una persona Que quiere ser emprendedora Tiene que Tiene que contribuir en esto Porque si no eres una marca Te conviertes finalmente En una mercancía En este mercado de locos Sobre todo digital O sea tú me dices que La marca te vuelve más poderoso Exacto O sea ya no eres la masa O sea hay dos opciones O comprar una papa Que se está vendiendo En el mercado Dentro de las millones de papas O que te vendan La papita especial Exacto A María Tumbay Desde las alturas Del departamento de Huanco Una cosa así Exacto Es un valor diferencial Pero completísimo Que obviamente tenemos que evaluar Y saber cuál es nuestro valor diferencial Porque lamentablemente Ya hay muchas marcas personales Pero estas marcas personales La mayoría Hacen casi lo mismo siempre Entonces tienes que saber Buscar ese valor diferencial Para remarcarte Y que seas esa papa A María Tumbay De departamento de Huanco Para hacerlo Y obviamente yo digo Que hay resultados Desde el primer día Que se utiliza una marca personal Porque consigues Un posicionamiento diferente Un alcance diferente O sea que tú salgas Del día de la mañana Con una página web Que actualmente Lo puede hacer cualquiera Porque ya hay enlaces Y web gratuitas Para todo el mundo De hecho que tu gente Tu público Tu tal De repente en tus redes Te empieza a ver diferente Porque dicen Tú trabajas 20 años Para una empresa Y de repente Te abres Te atreves O sea Eres diferente Al toque O sea el toque Te hace diferente Pero veo entonces Que la marca personal Está muy conectada Con el tema digital Exacto O sea bueno La marca personal Yo creo que ha nacido mucho También a través de redes sociales Porque así te lo permite Y los recursos digitales Hacen que no necesites Por ejemplo De una inversión O sea que puedas Empezar A hacerlo en paralelo Por ejemplo A un trabajo Que tengas actualmente Pero quieres emprender La gente que me dice Hoy día No puedo emprender Es muy difícil No tengo el dinero Digo mentira Es flojera O sea sí que se puede emprender Si hay una pasión O desconocimiento también Claro Porque mucha gente Dice ya pero es que tú Hablas de todo No O sea Y es muy fácil También yo digo Bueno Hay buscadores actualmente De que si no sabes Hacer algo Tienes mil videos Tienes mil videos Tienes mil tutoriales Mil guías Para poder fortalecerte en eso Entonces Creo que tal vez Es la época más maravillosa De la autodidacta Exacto O sea no necesitamos O sea no es que No necesitemos estudiar en la universidad Maravilloso estudiar en la universidad Pero si no tengo las opciones Las herramientas O el tiempo Tal vez las redes sociales Los canales de YouTube Por ejemplo Nos da tantos tutoriales Pero tantos tutoriales Bueno yo he sacado justamente Un libro sobre esto Sobre marca personal Hace muy poquito Y justamente digo esto O sea Hasta para hacer una paella Si no sabes hacer una paella española Hasta para saber bailar Hasta para saber utilizar Un programa de diseño gráfico Que a lo mejor No eres diseñador gráfico O no has tenido la posibilidad Dentro de tu carrera YouTube te lo dice todo YouTube lo sabe todo Yo el 80% de mi formación Que la gente me dice Ya pero como has estudiado tanto Como te has formado tanto Como sabes de tanto A través de Google Y de YouTube O sea Esos son los maestros De hoy en día Y los chavales jóvenes Lo hacen constantemente O sea Obtienen la información Que necesitan Se forman en lo que necesitan Y hacen lo que les da la gana Ahora mira Una crítica que yo tengo A los millennials Es que Su búsqueda Es Necesitan Entrenar mejor En su búsqueda Porque Los que he visto En la mayoría Son de titulares No son O sea Mientras más resumidos El video mejor Y efectivamente Funciona Sin embargo El gran conocimiento Normalmente no está En los titulares Sino está un poco más adentro Lamentablemente O sea Yo también estoy de acuerdo contigo Yo soy millennials Pero lucho un poco Contra este legado De que Queremos consumir Tanta información Y tan rápido O sea De una forma tan rápida Que no profundizamos No se investiga O sea Ya lo que tú dices O sea Cuánta gente O sea Yo hago esta pregunta En muchas conferencias Pero cuánta gente Pasa de la segunda página De Google O de la primera Nada Imposible La cuarta búsqueda Y ya está O sea Los cuatro o cinco primeros Y ya Pero esto pasa O sea Y lo estamos viendo En redes sociales En las redes sociales Que están haciendo nuevas En las cuales Los millennials La generación Z O sea Todos los que llegan ahora Ya no quieren consumir Tanto texto O sea Quieren consumir imagen Quieren textos cortos Quieren videos De un minuto máximo Oye Y nuevamente Se me mete El lado crítico acá Nos estaremos volviendo Menos No sé si decir Es termio Pero más torpes O sea Más básicos Más elementales Más primarios O sea Creo que se puede ver Por dos partes O sea Por un lado sí Porque se vuelven muy digitales Y finalmente Esa digitalización Te ayuda en tu día a día A ser Por así decirlo Más tranquilo Más vago Por así decirlo Porque cada vez Quieres salir menos De tu zona O sea Finalmente ahora Ya hay aplicativos Que te permiten ir de excursión Ir al cumpleaños de tu colega De manera virtual O sea No me digas Que un second live Una cosa así Facebook Space Que es el nuevo Que va a lanzar Facebook Es justamente eso O sea A través de una gafa De realidad virtual Que puedas vivir momentos De excursión De ver la casa nueva De tu compañero Y tal Sin salir de tu casa O sea De tu cama Dios mío Entonces todo se virtualiza Entonces yo hablo de esto Soy especialista en esto Pero a veces en mis conferencias Me dan chicotes Porque yo digo ¿Qué? ¿A dónde vamos a acabar ya? Porque finalmente Lo ves en mis primas O sea Mis primos Mis primas que tienen De 7 a 15 años Ya finalmente están en eso En un consumismo De información rápida En un tema de que No está lo convencional O sea Lo de abrir un libro Lo de ir a disfrutar De un espacio O sea Lo digo también en mi libro O sea Esta gente joven A lo mejor no ha visto nunca El mar En los dos o tres primeros años De su vida Pero ya lo han visto En una tablet Lo han disfrutado en la tablet Entonces cuando los pones Delante del mar Realmente es como que Me quedo con mi tablet Que esta es mi realidad Claro Es muy duro decirlo Y la gente dice Ay que exagerado No es así O sea Para los chavales Prefieren lo que ven en su tablet Que lo que ven ya De manera Yo he estado viendo Por ejemplo Como está creciendo El telemercado El teletrabajo Trabajar desde tu casa Y entonces claro Tiene lados positivos Y maravillosos Me levanto a la hora que quiero Controlo mi horario Mi café ahí A la vez limpio mi casa Atiendo a mis hijos Si es que los tuviera Ya no los tienen tantos Entonces Y bueno Es maravilloso Pero una de las cosas Maravillosas también Que tiene el trabajo Físico real Es conectarte con personas Sentirte parte de un grupo Y eso tal vez También se está perdiendo Se está perdiendo muchísimo Y yo lo he vivido En mis propias carnes Porque finalmente Soy emprendedor en Perú Bueno llevo 7 años ya en Perú Pero hace 3 años Y medio abrí mi propia empresa He estado con flujos Diferentes de trabajadores En momentos que he dicho Sabes que Soy mi propio jefe Me quedo en mi casa Hago lo que me da la gana Y finalmente No es viable O sea si vienes ya De una necesidad continua De trabajo en equipo Y demás Es muy diferente Está buenísimo Poder trabajar de tu casa Pero no es fácil Al igual que ser emprendedor Tiene que tener mucha Y todo el mundo dice Emprendedor, emprendedor Qué divertido Qué exévere No es divertido No es exévere O sea yo a día de hoy Después de 3 años y medio 4 Siendo intentando ser constante Y perseverante No lo consigo semanalmente Porque eres tu propio jefe Entonces dices 10 minutos más 15 minutos más No Hoy no Porque me merezco esto Porque no O sea estamos mal Oye Habíamos empezado Con el concepto Del marketing digital Del marketing personal Porque claro Están muy asociados Pensando un poco En yo quiero fortalecer Mi marca De acuerdo Imaginemos una persona Que primero no sabe Cuál es su marca Tú me decías al principio Necesitas identificar Cuál es tu diferencial Eso es clave ¿Cómo identifico eso? ¿Qué estrategia me da? Bueno Principalmente yo recomiendo Ya de que bueno Las marcas personales Finalmente son Tu propio nombre Quien refleja Y lo que primero se hace Tanto en marketing Como en marketing personal Como en relaciones públicas Es hacer un pequeño Betchmarking Lo que decimos en marketing Como un análisis de competencias De si yo voy a salir Con mi nombre A hablar de marketing personal Tengo que evaluar bien Cuáles son mis competencias En el país O en el mercado Que me quiera mover Y ver realmente Qué estoy ofreciendo adicional A la otra gente Entonces hay que ser innovadores En ese punto Ok Yo voy a hacer PR Voy a dar un PR Pero diferente Porque ya no genero Una nota de prensa De mi cliente Sino yo se la genero Y le creo la noticia O sea tengo que ver ¿Dónde se Qué se está haciendo De lo que yo hago Y qué no se está haciendo Exacto Y yo ver ahí La brecha que podría En el Betchmarking Haces eso Analizas como que Toda tu competencia Copiar lo mejor Y sumas lo mejor De cada uno Entonces copiar no es malo Perfecto Entonces ya tengo Lo que me diferencia Ahora cómo hago Que la gente sepa eso Porque eso es dificilísimo Ahora más Porque en las redes sociales Ahora antes uno decía Yo posteo algo Y la gente lo verá Ahora ya no se ve Porque hay tanta información A no ser que las redes Claro Pasen todo muy rápido Según la red En la que estemos O sea hay redes totalmente Que son ya para líderes Entonces finalmente Tú no sirves para nada Dentro de esa red O sea no voy a decir nombres Pero un pajarito Que vuela Que va a morir pronto Ajá El tema de ¿Ah sí? Sí El tema de Facebook Bueno ya estoy diciendo Nombres de igual Sí, sí, dale En el tema de Facebook Igual o sea Es según el contenido Pero lo que yo decía antes El ejemplo que pongo siempre En mis conferencias Y yo en mis conferencias Les doy Cómo hacer una página web Profesional en 10 minutos Gratuita Ya pero cómo llegan A tu página No, no, pero por eso sea La formación, la estructura La base es obviamente Tener una página web Ya, tenemos una página Página web Que es donde hablas de ti O sea tú hablas de ti Hacia ti O sea como que la gente Ve el escaparate Pero no tienen una bidireccionalidad Esa bidireccional la encontramos En redes Que tienes que tener Tu fanpage O tu Instagram O lo que quieras De acuerdo Y finalmente lanzar eso A través de un post Pero O puede ser pauteado Desde 3 soles Que llega a todo tu público A todos tus amigos Pero simplemente Pauteado se refiere a pagado O sea Si lo subo así nomás Es bien complicado Que la gente lo vea En el tema de marca personal Yo creo que a día de hoy Como hoy Es un 2% El que dicen Que se atreve finalmente A dar ese salto A la marca personal Creo que todavía Si que tiene mucho impacto O sea Como yo te digo Por ejemplo Ángel Masegosa Trabaja 20 años En una empresa Todos mis círculos Conocen las continuas quejas Que tengo sobre mi jefe Sobre mi empresa Sobre mi trabajo No me gusta Y al día siguiente aparezco De señores Abro mi empresa Soy Ángel Masegosa Estos son mis servicios Y voy a hacer Lo que me dé la gana La gente empieza a aplaudirte Porque sobre todo Por un tema de Guau Felicitaciones Pero guau Felicitaciones Porque yo no puedo hacer Lo que tú estás haciendo Yo no puedo hacer Claro Estás conectado Con una emoción Claro Yo ya lo entiendo mucho Pero sé que más o menos Ahí hay una conexión bidireccional Donde la gente O sea Como que se convierte En tus seguidores Realmente Desde tu familia Porque son los primeros Que se unen a A agradecerte A felicitarte Amigos Y de ahí va Ya pero de ahí Hacer negocios Ya es un poco más complicado Porque claro Ahí te admiran Como el atrevido Exacto Pero luego de un momento Ya dejaste de ser O sea Tú puedes vender Tus primeros Quequitos o bizcochos A tu familia Pero luego tu familia Está a arte Tus bizcochos Exacto Eso es muy importante Lo que dices Porque es lo que pasa Actualmente O sea Toda la gente Sobre todo la gente Muy muy joven Ya quiere lanzar Su marca personal Quiere hacer todo Pero sin una experiencia previa O sin un estudio previo Sin tener claro Cuál es su valor diferencial Entonces es muy importante Obviamente que haya Como que una exposición Adicional a toda esta marca personal Por ejemplo En mi caso Yo que hice En mi último año de mi trabajo En la empresa en la que estaba Que hacía Escribir 4 o 5 artículos A la semana Para diferentes medios De toda Latinoamérica y Europa Me comunicaba con medios Hola Llevo 5 o 6 años Trabajando para marketing Tengo un tema diferente Por favor No quiero plata Solamente quiero un poco de exposición Y pum 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 Empiezas a publicar O sea casi regalar tu trabajo un poco Sí O sea Si tú crees que tienes una pasión latente Que dar y exhibir Cuando empiezas 1, 2, 3, 4 Y te van dando Caso, 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 caso Y vas empezando a publicar Cuando haces la primera publicación En la cual apareces tú En un diario En tus redes sociales La gente ya es Ok, hace su marca personal Ok, aparece en prensa Hay ganas ya como que una reputación Y una seguridad frente a tu público Entonces Si eso es de forma continua Que también hay un tema En marcas personales Que finalmente fluctúan mucho Porque es como Un mes estudia Tope, tope, tope Te doy tips Te doy no sé qué Ves mis artículos Ves tal Pero desaparezco un año Y vuelvo tal O sea No Hay que ser perseverante Porque es también grave O sea La marca personal Es un alma de doble filo Porque te pones como tú O sea Como persona Entonces Ya no eres una persona Ya de vida privada O sea Es una persona que si da Como que la imagen Para empresas Para marcas Y te conviertes en relaciones públicas De las marcas que representas Que así está pasando ahora Con muchas marcas Que solicitan eso Tienes que llevar mucho cuidado Porque tienes que estar siempre Preparado para todo Muy interesante Miren amigos Lo que nos cuenta O sea El tema de la marca personal Tiene cosas maravillosas Pero también tiene cosas complejas Primero Hay que esforzarse Hay que ponerle mucho punch Mucho Mucho trabajo No es un tema que va a aparecer De un momento a otro Porque claro Con entusiasmo Uno escucha y dice Yo voy a ser mi propio jefe Listo Me lanzo Renuncio a todo Y empiezo Pero enfrentarse a la calle Es un tema Que necesita que estemos bien parados Y luego eso Ponernos en exhibición Mostrarnos Entrar en vitrina Nadie va a venir a tocarte la puerta Y decirte Estás vendiendo algo Eso no va a pasar Necesito yo estar Siendo Exhibirme permanentemente De esa manera La probabilidad de venta Va a ser más alta Pero siempre identificando Qué hago Que el otro no hace Porque si vendo lo mismo Que el otro Si doy lo que el otro da Entonces vamos a ser parte Del montón siempre Nunca Nunca debemos ser parte Del montón Gracias Sabías que existen Muchas redes sociales Especializadas Para que las personas Puedan promocionar Su marca personal En ellas Los interesados Muestran sus estudios Experiencia Los puestos que tuvieron Sus publicaciones E incluso Sus aficiones personales Es decir Una gran forma De estar en vitrina La rara del día de hoy Es marketing personal Que está referido A la autopromoción De tus productos De tus servicios De ti como profesional ¿Por qué? Porque muchas veces Hay empresas que se marquetean Hay productos que se marquetean Hay servicios que se marquetean Eso parece mucho Pero ¿Cómo pasa Con uno mismo? ¿Cómo pasa Con nuestras capacidades profesionales? Con los productos Que nosotros creamos Con las microempresas Que nosotros estamos construyendo Eso también necesita Su promoción Para eso hay que hacerle Su marketing Hay que venderlo al mundo Mucha gente me dice Oye Miguel La gente no me toca la puerta La gente no me viene a llamar No tienes que esperar Que la gente te venga a llamar Tú tienes que romper las puertas Salir a buscar A mostrarte Hacer marketing personal ¿Cómo puedo usar esto En la vida diaria? Por ejemplo Digamos que quieres hacer Un negocio de cupcakes ¿No? Te dices Oye pero mis cupcakes Son buenazos Son riquísimos Pero quiero hacerlos Y no sé cómo Marquetearme Cómo hacer mi marketing personal De mis productos O de mí mismo Como un buen cocinero O una cocinera Entonces Un día te llaman A una fiesta familiar Y tú vas Pero nunca Nunca Vas con las manos vacías Te acercas Saludos a todas las personas Y en el momento En que todos están concentraditos En algo Tú Sacas tus cupcakes Y les invitas A todos No vayas a cobrar En la primera Es marketing Nomás Les invitas Y luego Cuando la gente Estás saboreando Y en el mejor De sus momentos Y sientes las hormonas En su cabeza ¿Qué haces? Sacas tu tarjeta Y ta 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 Pero no basta Con la tarjeta Porque uno nunca sabe A dónde van a acabar Esas tarjetas Y le dices ¿Por qué no me pasan Sus teléfonos? Y al toque Guarda sus teléfonos Listo Luego en el segundo Tercer día Estás mandando mensajitos Mostrando la foto De ese momento Y luego Una imagen De tus deliciosos cupcakes Eso es Marketing personal Querida tribu Hemos lanzado Un producto La marca La Neuronita Está produciendo Alfajorcitos La Neuronita Para que no te cortisoles Tenemos Sabor Aguaimanto Sabor Sauco Y también Sabor Sachaculantro Para diferenciarnos Del resto Tú me decís Pero ese Chaculantro No da ¿Quién dice Que no da? Tal vez estamos Abriendo una nueva Tendencia De los nuevos Alfajores En el mundo Miren ustedes La clave De cualquier Producto Cualquier marca Ya sea una marca De un servicio O de un dulce O de una persona Es la diferenciación Que se note En que tú eres Espectacularmente Distinto al resto Y espectacularmente Bueno Sobre el resto Eso nos dicen Los especialistas Que hace Que uno lo note Pero claro Como la gente Sabe de mí Para eso Hay que exhibirse Eso que me da vergüenzita Que va a decir El resto Si que va a decir Mis amigos No que miedo No 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 Hay que salir De nuestro espacio De timidez Y mostrarnos Por eso Mis queridos amigos Nos vamos A los tres tips Del día de hoy Pero no sin antes Recordarles Y agradecerles Por estar escribiéndonos En nuestras redes sociales Que pasen Nuestras redes sociales Hay mucha gente Que nos está diciendo Que chévere el programa Que bueno el programa Que buena la información Y nos están dando Muchas ideas Para nuevos programas Así que estamos preparando Todo eso Y los leemos Seguro Créanme Los leemos Uno por uno Y ahora sí Nos vamos A los tres tips De la marca personal Tip número uno Tienes Que hacerte Muy bueno En lo que haces No 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 me hago bueno En lo que hago Tengo que hacerme Espectacularmente Bueno en lo que hago Si tú eres De los tibios O sea Ni frío Ni caliente La gente Te va a olvidar Te vuelves Como el poste De la avenida ¿Quién nota El poste De la avenida? No lo nota nadie Eres parte Del paisaje Uno no debe ser Parte del paisaje La marca personal Está basada En lo bueno Que eres Tienes que hacerte Espectacular En lo que eres Ambicioso En lo que eres Tip número dos Luego de que ya sabes Lo bueno que eres Y ya estás entrenándote Y capacitándote Necesitas exhibirte Nada de vergüenza Nada de rochecito Yo me muestro Tiene algunos riesgos En mostrarse Sí efectivamente Pero es parte Del crecimiento Como marca Si vas a esperar Que todo salga Sin que te vean Va a ser muy complicado Que te compren Tip número tres Y aquí les quiero Recomendar el libro De Ángel Macegoza P.R. Ketín O sea P.R. Ketín ¿No? P.R. Ketín Es un Un arreglo De las palabras Que hablan un poco Sobre la necesidad Que tenemos De conectarnos Por el marketing Y además Con las relaciones Públicas Entonces Denle una miradita A este libro Que seguro Es un libro Bastante sencillo de leer Y seguramente Les va a dar Mucha información Curiosa Necesaria Para posicionarnos En el marketing Mis queridos amigos Eso ha sido todo Por el día de hoy Yo soy Miguel Figueroa Y esta es La Neurona Reina Nos vemos Chau 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 chau